Con ocasión de la visita del presidente Kennedy y su señora, fueron muchas las personas que decidieron poner por nombre a sus hijos, el de John F. o el de Jacqueline. John Fischer, Cortés Barrero. John Fischer al Torres. John Fischer al Torres. Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.